Tegui Cabral es una comunicadora y política dominicana. Cabral proviene de una familia de Alcurnia, con históricos ancestros como Buenaventura Vais y José María Cabral. En el año 1986, contrajo matrimonio con el gran líder político José Francisco Peña Gómez, con quien estuvo a su lado hasta el día de su fallecimiento en el año 1998, así como también embajadora de la República Dominicana en Italia 2015-2019. Actualmente es la presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano. Y ya lo has dicho, y solo es parte de lo que ha sido su vida. Me siento honrada, vuelvo y lo reitero, de que nos esté acompañando durante toda la noche, una mujer a la que quiero y admiro mucho. Y yo sé que casi la totalidad de los que nos están siguiendo piensan y sienten igual que yo. Aquí está, doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez. Peggy, querida. Bueno, estábamos hablando fuera del aire, que si de usted, que si no de usted. Y me he dicho, no, 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 el amor. Tan guapísima, como siempre, en tu casa, Peggy. Sí, qué bueno, qué alegría. ¿Qué sientes? Vamos a sacarnos la marcarilla primero. Sí, 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 sí. ¿Qué sientes cuando escuchas esto que digo con vemencia, pero lo digo también de corazón? Una mujer querida, una mujer admirada, aparte de pensar, todo ha valido la pena, pero ¿qué siente tu corazón? Mira, el ser humano se siente muy bien cuando se siente querido, cuando se siente que en su vida le ha dedicado una parte de su vida y es reconocido. O sea, que realmente es una gran satisfacción. Claro, que los políticos. A los políticos, mira, yo heredé de Peña Gómez los que lo amaban y los que lo odiaban. Gracias a Dios, eran menos los que lo odiaban. Muchos menos. Muchos menos que los que realmente lo querían y lo siguen queriendo. Es parte también de una herencia que Él me dejó. Bueno, como muchas otras cosas de las que vamos a conversar un poquito más adelante, pero en tu caso, Pei, con esta vida tan intensa, cuando uno escucha todos los cargos que tienes y que has ocupado también, tú has vivido como tres vidas. Más o menos. Para los años que tienes, ¿qué sabor te queda? ¿Qué ha sido lo más importante y qué cosa quisieras como que no haber vivido? Por no decir borrar, porque todo forma parte de nuestro patrimonio. Mira, borrar la pérdida de Peña. Claro. Eso fue un momento muy especial que me dejó sin saber qué hacer, descolocada. Sin embargo, yo sé lo que él amaba, él amaba su partido, era su familia. Y entonces me dediqué también a eso. Pero definitivamente sí he tenido etapas de satisfacción. Y la satisfacción mayor es cuando tú realizas algo, sientes que lo has hecho bien y que hay buenos resultados. Yo siempre he dicho públicamente y te lo he dicho, yo siento que este país perdió una gran oportunidad de tener un presidente como el doctor Peña Gómez. Y mucha gente decía, Pei, que no lo dejaron ser presidente. Y cuando hacían esa afirmación, inclusive hablaban sobre todo de dentro de su mismo partido, aspectos inclusive raciales. ¿Por qué no lo dejaron ser presidente? ¿Eso es verdad que fue que no lo dejaron ser presidente un hombre, Dios mío, tan sumamente querido? Mira, sí, dentro de una organización política hay muchos intereses, hay muchas envidias. Pero, como te digo, Peña era sumamente querido y él tenía un respaldo total, que eran las bases de su partido, que eran sus estructuras. Y eso era lo más fuerte para él. Él, por ejemplo, quería hacer algo que a lo mejor en la dirección o la comisión política no estaba muy de acuerdo. Y a lo que decía, vamos a consultarle a los secretarios generales, vamos a consultarle a la base a ver qué opinan. Entonces, por supuesto, esas acciones de compartir del peso político de la misma estructura de su partido, le permitían a él tener una fuerza increíble y un liderazgo. O sea, que él tuvo un accionar en su vida de una persona que nació de una pobreza extrema, paupérrimo, llegar a lo que él llegó. Él caminó demasiados caminos, con mucho éxito, todos. No, era grandioso, era un líder que, bueno, poco, o sea, hace recientemente, a propósito de la triste partida de nuestro querido Johnny Ventura, viendo esas demostraciones, digo yo, lo único que puedo tener como parámetro fueron las honras al doctor Peña Gómez y el caso de Freddy Verasgoico. Y fue una demostración de profundo amor porque el liderazgo del doctor Peña Gómez no tenía parangón. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero que hablemos un poquito de esa época en Argentina. Les he dado la vuelta al mundo más de tres veces. Viviste en Argentina, en España, en Brasil. Esta señora que ven aquí, además de todo lo dicho, es administradora de empresas porque estudió esa carrera en Buenos Aires. De casta le viene la política. Vigneta, tataranieta de presidentes de la República Dominicana. Ay, tanta tela, qué corta, porque ella es mucho con demasiado. Ya regresamos, ustedes no se muevan. Luego de la pausa más de esta increíble invitada que nos acompaña en esta noche, Doña Peggy Cabral. Unas de besos y renombre. Cada domingo llegan al escenario de Conviarla. Bueno, aquí estamos, señores, en las pausas comerciales. Qué rico conversar contigo, Peggy. Bueno, hija de Don Manuel del Cabral. Esas son palabras mayores. Destacadísimo. Escritor de la República Dominicana. Diplomático. De hecho, Peggy nació en Argentina, ¿verdad? Mejor que me lo cuentes tú. Pero su madre, Doña Alba María Rosa Cornero, que aún está con nosotros. Gracias a Dios. Vaya un beso grande para allí. ¿Tiene? 106 años. Cumplió el domingo pasado. Ay, que papá Dios me le siga dando. Muchísima salud. Gracias. Qué responsabilidad ser hijo de dos personas tan reconocidas y tan laureadas. Cuéntame de esa jovencita, adolescente, estudiante de administración de empresas, que viviste en Argentina, en España, en Brasil, en Chile, justo por las obligaciones de tu padre. Sí. No, efectivamente, nosotros vivimos en Argentina una temporada que papá estaba nombrado allá, hasta que decide pedir asilo político, cuando matan a Galinde. Entonces, nos quedamos en Argentina un tiempo hasta que mataron a Trujillo. Luego que mataron a Trujillo, entonces regresamos por primera vez al país y a mi padre lo nombran en Chile. Y nos vamos para Chile. En la primera etapa estuve en Argentina, bachillerato, y luego también en Chile terminé un año. Cuando estuve en Argentina. Pero realmente una vida de muchos saltos, de un país en otro. Pero jovencitos, mis hermanos, nosotros, no parábamos. Estuvimos también en Brasil. En Brasil también estudié ya en la parte primaria. Y por último nos fuimos también a España una temporada. Y cómo se da el regreso aquí a la República Dominicana. Y tu incursión en política se dio inmediatamente, llegaste al país, cuéntame. No, 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 para nada. Nosotros regresamos ya, no sé, ya yo me había casado en Argentina, tenía mis hijos y mi hermana también. Y vinimos una, cuando, después de la muerte de Trujillo, mi mamá, que era la política, la que siempre. ¿En serio? La que siempre, primero muy amiga de Juan Bosch y luego de Peña Gómez. Y ella siempre nos hablaba de ese gran líder porque lo admiraba muchísimo. Cuando ya era síndico, cuando fui a verlo, me recibió, le dije que quería incursionar en política. Entonces, él me dijo que por qué no tomaba el área social del ayuntamiento. Digo, bueno, yo quiero trabajar en política, no en el ayuntamiento. Yo tenía mi empleo. Pero finalmente él me dijo, pero mira, entras aquí y luego yo te voy incursionando en política. Y así lo hicimos. Lo que pasa es que él no me llevó nunca al partido. No me conectaba tampoco con los... ¿Y por qué? Porque él no creía que yo podía ser política. Entonces, yo me hice muy amiga de una persona que quise mucho, Rosario López. Con ella que estaba a cargo de la parte de las juntas de vecinos. Y empecé a salir con ella. Empecé a salir, íbamos a los diferentes barrios. Veíamos el tema, sobre todo, de educación de los barrios de los niños que no tenían dónde alojarse. Y cuando él empezó a ver que ya yo estaba compenetrada con estos temas, entonces me dijo que íbamos a ir al partido. ¿Y cómo pudiste enfrentar esa nueva realidad? Cuando venías de un hogar donde la intelectualidad era lo que se respiraba. Y también ese amor por la política, pero sin conocer el lado B. Ese lado B de pros y de contra. ¿Qué tal en ese inicio? ¿Hubo un choque muy grande? No, acuérdate que mi papá era un poeta social. Mi madre, que en la época que estuvimos en el exilio, manejó el hogar completamente. Ella era la jefa de familia, ella era todo. Nos inculcaba. Nos inculcaba las diferencias. Nos inculcaba lo que realmente... La diferencia de vida, de los ricos, los pobres, los que estaban y las clases medias. Inclusive, ella nos llevaba todos los domingos a un asilo de ancianos. Para que contactáramos una... Cada una tenía una abuela que estaba ahí en el asilo y nos íbamos a verla. Entonces, hay una parte social que definitivamente a mí me acercaba mucho a la gente. Y ya en política, mucho más. Entonces, no sentí esa diferencia, al contrario. Al contrario, a mí me apasionaba el poder servir también. Ya en el próximo segmento vamos a hablar de cómo conjugar tu rol de madre, porque llegas aquí, casada con tu primer esposo, luego te divorcias de tu primer esposo y ya se da como una incursión más amplia de vierte en política. ¿Qué tal con tus hijos? ¿Hasta dónde lo aceptaron? La abuela le gustaba la política, pero quizás no estaba tan inmersa en la misma. Señoras y señores, no se mueva nadie. Yo estoy súper feliz de contar con la compañía de doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez. Y quiero hablar también de la comunicadora. Guau, la de personas que has tenido la oportunidad de entrevistar ha sido un lujo y un privilegio. Que nadie se mueva. Ya regresamos. Sorpresas y emociones luego de la pausa. Usted no toca el control. Queda mucho más de con Yadna. Ya regresamos. A flor de piel continúan las emociones. Estamos de regreso. Se nos están agolfando las ideas, los temas, porque con esta mujer se puede hablar de tantas cosas, Dios mío. Dejé un planteamiento en el aire en el segmento anterior. Mujer, madre de tres, que tres son tres, y política que es tan demandante. ¿Cómo se logró el equilibrio? Mira, yo tengo dos varones y una hija. Mi madre adoraba Peña Gómez. Así que ella me apoyó mucho para ayudarme sobre todo con mi hija. Y los dos varones asumieron realmente y aceptaron. Y aceptaron. Y después lo quisieron muchísimo. O sea, al principio hay un choque, ¿verdad? Porque es una nueva etapa. Y te siguieron los pasos, Peggy. Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Los tres son profesionales, independientes. Lo que pasa es que la política en casa era tan fuerte, tan fuerte, desde que te levantabas hasta que te acostabas, que ellos como jóvenes no la encontraban. Ya tenían suficiente con lo que estaban oyendo. Mira qué te dice Natacha. A ver. De mi madre, pues, que tenemos muchas cosas que decir y muchas anécdotas que recordar. Pero creo que en este momento, pues, lo que más quisiera es hacerle llegar el mensaje y recordarle lo orgullosa que estoy de ella. Lo orgullosa que me hace sentir realmente ser su hija. El ejemplo de mujer que ha sido para mí. No solamente como madre, que ha sido una madre que, a pesar de tener tantas cosas, siempre ha estado presente. Como hija, que es con la dedicación, pues, y la perseverancia con que cuida cada detalle de mi abuela, de su madre. Lo especial que es para sus nietos, lo presente y permanente que es en la vida de ellos. Cómo se preocupa por cada cosa y cada experiencia que sus nietos van teniendo. Y definitivamente, pues, como mujer que ha luchado por una permanencia en la política con lo difícil que puede ser para una mujer, pues, mantenerse en ese mundo, en ese ámbito y lograr, pues, ser respetada en el mismo. Definitivamente creo que eres inigualable e incomparable. Te amo hasta el cielo y más allá y gracias por ser mi madre. Bueno, vamos a seguir hablando. Doce nietos. Doce nietos. Se ha hecho bien, Pe. Se ha hecho bien. Sí. Evidentemente se ha hecho bien. Qué bueno. Yo sé que el corazón tiene que estar sintiendo muchas cosas, pero eso todavía hace que todos te admiremos muchísimo más. Es mucho de lo que has tenido que ocuparte. Y qué maravilla. Sí. Mira, cada uno de esos doce nietos son parte importante de mi vida. Los doce. Sí, los doce. Y cada vez que van creciendo, son profesionales, los mismos nietos, ya uno siente que está perdiendo algo. Ay, eso. Hay uno que se me va a casar el primero. Anda. Qué bueno que tengan la oportunidad de todas esas vivencias, cariño. Ah, eso sí. De formar parte de todas esas vivencias. Se ha hecho bien, Peggy. Qué bueno. Y qué gran admiración. Mucho, con demasiado de tantas cosas que se ha ocupado. Ah, sí. Bueno, este es un momento muy sublime, de muchísimas emociones, pero quiero que hablemos del partido. Peggy, hay una percepción de que se trata de un partido que está debilitado. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué está pasando a lo interno, real y efectivamente? Y qué tal la relación del partido con el PRM, que es partido de gobierno y que se formó justamente de la salida de un grupo, del Partido Revolucionario Dominicano, donde ha estado tantísimos años. Mira, el partido está en una etapa de recuperación, de reestructuración, donde estamos poniendo el partido en orden. Nosotros pensamos trabajar por lo menos este año, terminar este año en esa reestructuración y el año que viene ya en los programas de crecimiento y el programa ya hacia afuera. Sin embargo, nos llama, nos sentimos que está sucediendo algo que no sucedía. Que la gente está asumiendo la responsabilidad a pesar de todas las etapas que hemos pasado, asumiendo las responsabilidades en sus cargos. Hay una gran cantidad de jóvenes que están viniendo. Realmente, los jóvenes se ubican muchos porque quieren tener esperanzas de ser candidatos en un espacio y en un partido que tiene historia, que ha hecho por la democracia este país tanto. y tiene una figura que nunca deja de ser recordada, que es Peña Gómez. Y los jóvenes, y es increíble que los jóvenes también hablan de eso. Quizás la percepción de debilitamiento ha sido por ese enlace tan cercano y tan cerrado con el partido de la liberación dominicana. Nosotros hicimos una alianza que terminó cuando terminaron las elecciones. A partir de ese momento nos hemos dedicado a la reconstrucción del partido, a hacer que el partido empiece a ordenar nuestra casa. Y con sangre nueva. Pero, ¿utópico Peggy hacer una alianza con el partido revolucionario moderno y que ellos vuelvan a sus raíces con esa alianza? Mira, nosotros estamos en esa etapa. En cuanto terminemos esa etapa, valoremos los que estamos, los que somos. Entonces, no hay problema de pensar en alianza. No se podría desestimar. Cualquiera que nosotros en ese momento consideremos que son los aliados que nos puede llegar a convenir. Pero también estamos pensando en candidaturas propias. De los que se acercan, muchos quieren ser candidatos a regidores, candidatos a diputados, candidatos a síndicos. Y esos vamos a alimentarlos, vamos a ayudarlos y a promoverlos. Porque una de las cosas que nos dio el espacio que hoy tenemos de partido mayoritario han sido las elecciones pasadas, la parte de la participación independiente de los candidatos a diputados y de los candidatos a alcaldes y alcaldes. ¿Y será posible que en este país alguna vez una mujer sea presidenta de la República? Yo creo que sí. Nosotros estamos mentalmente preparados. Mira, una de las cosas que mayor satisfacción me da en el trabajo político que he realizado fue la formación de la Federación de Mujeres Socialdemócratas. Esa fue una estructura enorme, compenetrada con el partido, en donde las mujeres fueron tomando espacios importantes. Hoy por hoy la Federación se ha vuelto a reconstruir. Y puedo garantizarte que a nivel de partido político, nosotros tenemos esa estructura mejor formada que ninguno. Que ninguno. Ni siquiera los partidos que están compitiendo en poder. Y es importante porque la mujer ha ido tomando un espacio. Tenemos diputadas. Bueno, la primera vocera, no del PRD en la Cámara de Diputados, sino de la Cámara de Diputados, la primera vocera mujer es la nuestra. Pero no cuotas. No puede ser que en siglo XXI... No, no, no estamos hablando de cuotas. No. Nosotros llegamos... No, pero espérate. Vamos a discutir eso. Cuando Peña Gómez nos pidió que hiciéramos un movimiento de mujeres, fue tomando el modelo de Europa, en donde se comienza con cuotas. Porque si no se comienza con cuotas, no hay forma de valorar. Lo hicimos así, fuimos tomando... Primero él nos puso un 25%, luego tenemos un 40%. Ya en el partido, en nuestros estatutos, es a la par. No es la realidad todavía en las estructuras. No, no es solo que... Pero estamos cerca. A esas es que me refiero. Pero estamos muy cerca. Qué bueno, dando pasos de avance. Sí, pasos de avance. Yo no la dejo ir. Porque vamos a adentrarnos un poquito a tu vida, al lado de ese, uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. Un poquito la historia de amor. Cómo fue, cómo dice la canción, cómo surgió y qué te ha quedado, qué ha sido tanto. Yo estoy segura de esa vivencia grandiosa, al lado de un hombre tan grande como fue el doctor Peña Gómez. Tú no te vas a mover, yo lo sé. Al regresar, seguimos conociendo más de la fascinante trayectoria de nuestra invitada, doña Peggy Cabral. Aquí estamos de vuelta. Y te decía, Peggy, en el segmento anterior, que me encantaría hablar un poco de esa historia de amor. De cómo te deslumbraste. Yo lo imagino ante un hombre con aquel carisma. Cómo fue, como dice la canción, no fue así a primera vista, llevó su tiempo, fue el trato. Cuéntame, ¿cómo se enamoraron? En realidad conversábamos muchísimo y coincidíamos mucho en las conversaciones que tenía. Había una gran afinidad. Finalmente, bueno, sí, entramos en amores. Después de un tiempo, yo realmente estaba separada, estaba soltera, ya no tenía problemas. Él estaba separado también. Entonces, en un viaje que él hizo a Europa, él me dejó una carta. ¡Qué romántico! Y fue por carta que me pidió casarse cuando viniera. Que la tengo todavía. ¡Ay, qué lindo! Y por carta le respondiste que sí. No, no, ya cuando él llegó le respondí que sí. ¿Y qué tal tus hijos con él? ¿Bien? ¿Hubo empatía? Sí, hubo empatía, lograron, bueno, por ejemplo, Natacha lo adoraba y él también quería muchísimo a Natacha. Con Sebastián también y con Tony. Al principio ellos tenían un poco de recelo, como eran los varones. Inclusive uno se fue a estudiar a Argentina y el otro fue a España. Pero después lo valoraron, lo valoraron, se dieron cuenta lo que era y tenían una gran afinidad. Igual que mi padre, mi padre y él, se pasaban sentados, él leyéndole los poetas, los poemas a mamá, a papá. ¡Ay, qué belleza! ¿Qué fue lo que más te atrajo de él? ¿Y qué te hizo tomar esa decisión de la que ya estabas muy segura? No, realmente el acercamiento, los ideales de él, lo que él buscaba de la vida. Lo valoré y los grandes esfuerzos que él hizo. Un hombre que creció enormemente. Liderazgo, liderazgo. Su inteligencia, su carisma. Su inteligencia, su carisma. Peña Gómez era valorado en todo momento y en todas instancias. ¿De qué demandaba él más de ti, Pei? Todo el tiempo. Todo el tiempo yo lo ayudó. Yo me compenetré con el trabajo político. Pienso que eso también a él le gustó, que estuviéramos juntos, que valorara lo que él estaba haciendo, que lo complementara. Cuando comencé a empezar a trabajar con las mujeres y vio cómo las mujeres fueron organizándose, eso para él fue importantísimo. Ver que había un trabajo que los dos lo queríamos. Pienso que si yo no hubiera tenido sensibilidad política, hubiera sido muy difícil. Nunca dos días eran iguales con ella. Nunca. Y eran días de 24 horas casi, literalmente. Y era viajando, por lo menos una vez en el mes siempre estábamos de viaje. No sé si para América o para Europa, pero viajábamos constantemente. Era parte, Peña se dividía su día en la parte internacional, en la parte social y en la parte política. ¿Sabes qué? Me sorprendí tanto leyendo las notas y eso para tener este encuentro. Una etapa muy dolorosa también te tocó vivir. La etapa donde se escucha un diagnóstico, que es una palabra que, uy Dios santo, de solamente pensarlo, se le estruja a cualquiera el corazón. Cáncer, un hombre de esta magnitud, un hombre con tanto que dar. ¿Cómo se vivió ese proceso? Se quedó en mitad del camino. Se quedó en mitad del camino, yo lo pienso. Mira. ¿Cómo él, siendo un líder de esa magnitud, vivió ese proceso? ¿Sentía temor a partir? ¿Te comentó en algún momento, así como cuando uno va dejando un legado de la parte política, qué hacer? Mira, él terminaron las elecciones y prácticamente la misma semana se sintió mal. Eso fue cuando fuimos a Venezuela. En Venezuela no nos dan un diagnóstico. Nos dijo el doctor que, bueno, estaba gobernando Carlos Andrés, lo puso en el mejor lugar. El doctor Kraussma dijo, no quiero que se queden aquí. Quiero que vayan para Estados Unidos. El mismo, el mismo líder. Llamamos a la antigua, nos fuimos a Cleveland. Y en Cleveland, ¿qué le dicen? Bueno, porque ya se veía en los diagnósticos que había no un tumor, sino algo que no estaba claro que era. En Cleveland le hacen los análisis. Dice, mire, usted tiene un tumor, pero para nosotros es un tumor benigno, porque es blando, es grande, tiene la forma. Usted no tendría ni siquiera que operarse ahora, no es necesario. Él, nosotros íbamos para México. Llamó a Tuey y le dice, mira, vete a la reunión de México. Yo me voy a quedar en Cleveland que me voy a operar aquí. Dicen que no es complicado, pero lo voy a hacer. Bueno, lo operan, bueno, va la antigua que siempre estuvo presente con nosotros. Y cuando lo operan, el doctor cortó mal. En cambio, sacarlo de raíz, lo cortó por la mitad. Ay, mire, mire. Y las células se fueron. Esparciendo. Porque estaba encasillado. Era todo el ucía benigno porque lo maligno estaba encasillado adentro. Y eso no se notaba en los análisis, ni en la radiografía, ni en los estudios que hacían. Entonces, al cortar, eso se fue por todo. Ay, Dios santo. Y a pesar de que estuvieron mucho tiempo lavando, lavando. Siempre, aunque te quede una cédula, se repuso. Pero eso no fue tan grave como cuando a mí me dicen los diagnósticos que no hay ningún tipo de remedio. Es un tipo de cáncer que no tenía, o sea, no quimio, no esto. Es el más complicado. Era un cáncer que en ese momento, yo creo que ya los tiempos están más avanzados y hay más posibilidades, pero no había nada que hacer ahí. Y en forma muy, me dicen, puede ser seis meses, nueve meses, en ese momento. ¿Sabe lo que Peña Gómez? A él no le dijeron esos tiempos. Me dijo a mí, qué pena, no voy a disfrutar de mi única casa. La de Cambita, que fue su sueño dorado, que sus amigos lo hicieron. Y eso, porque yo sé que esa fue su única casa y vivió, y se sentía muy bien allá en Cambita. Pero fue un hombre muy valiente. Asumió completamente la responsabilidad. Inmediatamente llamó a los compañeros, hizo cartas. Bueno, todo lo que uno se organizó, se despidió. Y de hecho, falleció en tus brazos. De la estructura que él quería. Y ha dejado un grandísimo legado, del que vamos a hablar en el próximo segmento. ¿Cuál entiendes tú que ha sido el más importante dentro de las tantas cosas que dejó como herencia? Doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, sigue con nosotros. Aunque la más grupo de la pausa, ya regresamos. Bueno, y ya casi despidiéndola, que uno no quisiera que un tipo de programa como este acabara nunca. Con una mujer tan interesante y con una vida tan llena, tan plena. Vamos allá a hablar de cuál tú entiendes que ha sido el mayor legado dejado por el doctor Peña Gómez entre tantísimas cosas. Son muchas y diferentes. Pero yo pienso que a Peña Gómez hay que valorarlo por el gran ejemplo de superación. Un hombre que nació en un paupérrimamente. Se estudió con una vela. Aprendió idiomas. Llegó a los grandes palacios de Europa. Fue considerado como un líder latinoamericano. Con una... Es la superación. Ese es querer ser. Claro, si vamos a cosas importantes. La lucha por la democracia. Las reivindicaciones para los dominicanos en el exterior. Él la adoraba a los dominicanos en el exterior. Y quería y les dejó. La doble nacionalidad. La representación ante el Congreso. O sea, esas son cosas importantes. Pero la figura de él debería ser realmente considerada como el hombre que logró superarse en todos los aspectos culturalmente. En todos los aspectos. Me encanta. Finalmente, Peggy, si me encargaran a mí escribir un libro sobre ti y sobre tu vida junto a Peña Gómez. ¿Cómo yo tendría que titularlo? No. Historia de una mujer. Ay, qué bella, Dios mío. Un aplauso muy fuerte. Muy, muy fuerte, cariño mío. Mira lo que tengo para ti. Ay, qué linda. Humildemente, corazón. Y sabes que ha sido un privilegio. Gracias. Te lo digo de corazón. Muchas gracias. Que ha sido un privilegio contar con tu compañía este programa. El programa de radio también a tu orden. Cualquier información que quieras transmitir. Cualquiera de esos proyectos en los que siempre estás inmersa. Porque no paras, no descansas. Que sepas que estas dos plataformas son tuyas. Muchísimas gracias. Un privilegio, cariño mío. Gracias por acompañarnos. No te quedas ahí. Nosotros hacemos una pausita. Viene una parte musical. Ay, qué programazo. Perdónenme que me ponga acá un parón. Ya regresamos. Seguimos marcando la pauta del verdadero entretenimiento cada domingo en la noche. Ya volvemos.